Tenemos que tomar responsabilidad, conciencia, porque los casos están elevando, tenemos casos positivos que van llegando diariamente, yo sé que hay gente que se cuida, pero hay gente que no se cuida. Mediante la campaña de detección de COVID-19 realizada en el caserío San Martín de Porres, la ciudadanía logró atenderse y tener un tratamiento para combatir la enfermedad, según declaró Richard Cifuentes, jefe de la red de salud de I. A los pacientes que se vienen presentando, el gobierno regional, la dirección regional de salud y nosotros como red de salud con los equipos de trabajo médicos, enfermeros, choferes, técnicos, profesionales de la salud, vienen desarrollando un trabajo en intervención a la población que hoy está presentándose. La municipalidad de Ica ha conseguido una buena votación de pruebas antígenas, también una votación de medicamentos, lo cual nos ayuda a nosotros a seguir desempeñando este trabajo en los rincones más alejados de este distrito de Ica. Y eso está beneficiando a la población que se está acercando a casa. Si tú enfocas al lado de allá, vas a ver las personas que están ordenadamente manteniendo su distanciamiento social, pues, y la cabina también que ha sido facilitada, pues, por el Salud, que la están facilitando para poder hacer la intervención con las pruebas y el personal médico que usted ve acá, ¿no? También recalcó que han aumentado los casos de COVID-19, es por ello que la ciudadanía debe abstenerse de acudir a reuniones y no exponer su salud ni la de su familia, ante esta terrible enfermedad que viene causando muchas pérdidas humanas en la provincia de Ica. Gracias a Dios tenemos a los médicos acá, pues, haciendo la atención pertinente para poder hacer el descarte inmediatamente y ver la manera, pues, de atenderlos, ¿no? Estamos tratando de llegar a todos los rincones donde las personas vulnerables, pues, necesitan la atención. Además, indicó que siguen usando la ivermectina para el tratamiento de la COVID-19, que enviaron un memorial al Ministerio de Salud, porque este medicamento tendría efectividad en los pacientes que tienen coronavirus. Yo le digo a la población, tenemos que tomar responsabilidad, conciencia, porque los casos están elevando, ¿no? Tenemos casos positivos que van llegando diariamente. Yo sé que hay gente que se cuida, pero hay gente que no se cuida. Hay gente que no usa su mascarilla, no aplica el distanciamiento social, no se lava las manos. Hay gente que está haciendo, pues, reuniones sociales, y eso está mal, ¿no? Nosotros, ustedes, hacemos todo el esfuerzo, por eso yo desde acá digo, ¿no? Y reprocho mucho de que diga que salud no está haciendo nada. Cuando hablamos de salud, hablamos de los médicos, las enfermeras que se contagian. También mueren, ¿no? Por esta enfermedad. Y yo les digo, y felicito el trabajo del personal de salud que viene desarrollando diariamente también para beneficio de la comunidad. Estamos trabajando, pero también necesitamos el apoyo de la población que tome conciencia, ¿no? Asimismo, hizo una exhortación a los ciudadanos porque la COVID-19 es una enfermedad que causa secuelas en el organismo y es importante prevenir siguiendo las medidas de bioseguridad. Y es importante que, pues, al contacto que tenga con un paciente positivo, acercarse al centro de salud más cercano para ser atendido o a estas campañas que se vienen realizando en forma continua, ¿no? El médico le hace el seguimiento, el control, le da su tratamiento y le pide, por favor, que se aísle, ¿no? Y el seguimiento lo hace el equipo de respuesta, llamándolo y controlándolo para que no agrave su situación. Es el trabajo que hace la red de salud por medio de los equipos de respuesta rápida. De 20 pruebas que hemos tomado, ya tenemos dos casos positivos, ¿no? Entonces, es importante, pues, saber quiénes son sus contactos. Por esa razón, estamos viendo la manera de que los traigan para poder evaluarlos, ¿no? Primero, la población, que tomen conciencia, que se preocupen por ellos, por su familia. Usen su mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y, sobre todo, señores, no a las fiestas COVID, no a las reuniones sociales, es importante que lo tomen en cuenta para poder evitar el dolor de una pérdida familiar, ¿no?